Durante cuatro días se realizó la décima convención de circo al fin del mundo en Punta Arenas. La instancia, organizada por Circo del Sur, contempló espectáculos, talleres y conversatorio. Tuvimos el espectáculo de apertura Ayayay del festín de la risa de la ciudad del paraíso. Un espectáculo lleno, con mucha concurrencia de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Punta Arenas. 180 personas aproximadamente estuvieron en esa función y durante la tarde estuvimos con dos bloques de talleres donde cerca de 60 personas pudieron aprender disciplinas de hula-hula, lira, tela acrobática, malabares y también unos talleres del área técnica, que fue el montaje de aparatos aéreos. El encuentro, organizado por Circo del Sur, concluyó con una gala en el Teatro Municipal José Bor, a la que asistió gran cantidad de público. Creo que lo más lindo, la energía que se puede formar entre todos los asistentes y especialmente el grupo de los chicos que hacen todo con demasiado amor, que es un arte que no se ve habitualmente, entonces es muy, muy apreciable. ¿Había venido a otros eventos del Circo del Sur? Sí, sí, habitualmente he ido a algunos en el espacio en Circo del Sur. Yo vine porque mi hija me invitó, mis nietos han estado participando en Circo del Sur, así que a ella, a mi nieta y a mi nieto los he venido a ver en varias oportunidades y me parece una muy linda experiencia que hayan facilitado o hayan podido conseguir el Teatro Municipal para presentar una actividad tan maravillosa que le hace muy bien a la gente porque uno se ríe, disfruta de un lindo show, gente que se prepara mucho. Sabemos que lleva muchas horas de entrenamiento para poder hacer lo que presentaron, así que muy bonito, muy agradecida y ojalá que esto se masifique. La décima convención de Circo al Fin del Mundo se efectuó del 11 al 14 de julio de manera autogestionada con el trabajo voluntario de cerca de 40 personas que se sumaron desde sus distintas habilidades y profesiones. Además, la actividad contó con el aporte de diversas empresas regionales.